Después de viajar a Budapest, Íñigo Nieva tiene pendiente viajar a Menorca con otro grupo de amigos, donde tienen previsto pasar poco más de un fin de semana. Una noticia que el empresario no ha querido confirmar ni desmentir. Queríamos preguntarte por la despedida de soltero que se va a producir ahora en Menorca, eso es cierto. Pues como todos me desveláis todo, así que no tengo ni idea. Lo que sí ha asegurado es que se encuentra bien y tranquilo a menos de un mes de su boda. De esta manera será a las siete y media de la tarde del próximo 8 de julio, cuando comience la ceremonia religiosa en el Palacio Familiar del Rincón, donde Tamara e Íñigo se darán el esperado, si quiero.